El día 23 de junio se conmemora una de las festividades religiosas más importantes para el pueblo cristiano, la Fiesta de San Juan, que celebra el nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio, pero por tradiciones ancestrales se le brinda importancia al día anterior, teniendo en cuenta que en su honor y como llegada del solsticio de verano, desde hace siglos se realizaban alboradas y fogatas en la noche, para evocar desde la primera hora del nuevo día la llegada del santo al mundo. San Juan Bautista es considerado un personaje de suma importancia para los cristianos, debido a que fue él que, utilizando el rito del bautizo, concedió este sacramento a Jesús de Nazaret en las aguas del río Jordán en Israel. San Juan Bautista o el Bautista fue un predicador que recorría diversos territorios predicando la llegada del Mesías y su figura tiene preponderancia en la fe cristiana, islámica y bahí. Muchos estudios de la religión consideran que Jesús de Nazaret fue seguidor de Juan el Bautista y los evangelios cuentan que antes de Jesús, algunos de sus discípulos fueron inicialmente seguidores de Juan. Para la fe cristiana, Juan fue el precursor de Jesús por dedicar sus prédicas a anunciar su llegada al mundo y encontró en bautizar a Jesús como su más grande alegría y orgullo. Una vez lo conoció, afirmó que ya podía morir tranquilo. El Evangelio de Marcos revela que en el momento del bautizo de Jesús, los cielos se abrieron y descendió sobre él Mesías, el Espíritu Santo, en forma de paloma. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi hijo querido, mi predilecto. Juan Bautista murió decapitado por capricho de Salomé, la hija del rey Herodes, patriarca que condenó al profeta a la cárcel porque éste lo acusó de casarse con la anterior mujer de su hermano. La cabeza de Juan fue llevada en una bandeja a Salomé y a su madre y el cuerpo fue enterrado por sus discípulos. La llegada del solsticio de verano es una muy antigua celebración europea en la que se encendía fogatas para avivar al sol. Muy difundida en los países escandinavos, pero adoptada en España con un carácter religioso y difundida a los países en los que el imperio ibérico conquistó territorios, es decir, América Latina. En Colombia, esta fiesta se asentó en los actuales departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, siendo los dos primeros en los que con mayor tradición se desarrolló debido a que se le concedió un carácter musical y de carnaval. Desde que ambos departamentos conformaban anteriormente la provincia del Tolima Grande, la fiesta de San Juan es la fiesta más importante junto con la de San Pedro, aunque esta última, la de San Pedro, suele ser la más conocida y promocionada. Colombia es país de festividades y la de San Juan no solo representa fiesta, sino que hace parte de las muestras folclóricas y de la identidad nacional. Gracias. Gracias. Gracias.